Bienvenidos a una nueva edición de su noticiero LPG Multimedia. Sindicato de Konamipe se declara en emergencia tras cancelación de relaciones con Taiwán. Empleados de la Alcaldía de Santa Tecla interpondrán denuncia por despidos. En paro las rutas del Oriente por pandilleros que se oponen a nueva terminal. Coatepeque se ha acolorado turquesa ocho veces y la causa aún inquieta a los científicos. A continuación el detalle de estas noticias. El Sindicato de Trabajadores de Konamipe se declara en emergencia por las consecuencias laborales en la institución ante la decisión del gobierno salvadoreño de romper las relaciones diplomáticas con Taiwán. Según Roxana Portillo, secretaria general del sindicato, Taiwán financiaba con un millón y medio el proyecto Fomento de la Industria Local en el Mercado del Movimiento. Un Pueblo, Un Producto en El Salvador. Con la ruptura de las relaciones con Taiwán, dicho proyecto se cancelaría y quedarían sin trabajo alrededor de 15 personas cuyos salarios son financiados con el Fondo de Taiwán. Los sindicalistas también pidieron a las autoridades de Konamipe, en especial a la presidenta Ileana Rogel, se garantice la estabilidad laboral incluyendo a las más de 200 plazas que conforman la institución en la Ley de Salarios. La carretera Panamericana a la altura de la colonia Las Delicias nuevamente fue bloqueada por ex empleados de la alcaldía de Santa Tecla que exigen ser reubicados en sus puestos. Más de 154 personas fueron despedidas luego que la comuna se uniera a un asocio con una empresa privada de origen colombiano llamada Interaseo, con la que conformó un sistema de aseo que ha denominado Teclaseo, que inició en agosto. Según información preliminar, los ex empleados del área de desechos sólidos de la comuna tecleña se presentarían a tarde de este viernes a interponer una demanda por despidos injustificados. Hasta el cierre de este informativo no se habían presentado a ninguna instancia judicial. Algunas de las rutas de buses de la zona oriental del país realizaron este viernes un paro de labores por las amenazas que han recibido de parte de grupos de pandillas que extorsionan en la antigua terminal de San Salvador. Las rutas de buses que se encuentran en paro son Taxistas en la terminal han aprovechado y ofrecen viajes desde y hacia San Miguel a un precio de 60 dólares y si es compartido por varios pasajeros, cobran entre 15 o 20 dólares por persona. Además, microbuses que viajan de San Miguel a la capital están ofreciendo sus servicios a 10 dólares por pasajero. El costo normal del pasaje es entre 3 y 5 dólares. La medida fue tomada después de que empresarios del sector transporte denunciaran el pasado jueves que miembros de pandillas los amenazan exigiéndoles una cantidad mayor de dinero debido a que a partir del sábado los buses del oriente dejarán de llegar a la antigua terminal y cambiarán hacia la nueva meta en el Boulevard del Ejército en Soyapán. El lago de Coatepeque mantiene el color turquesa que adquirió hace dos semanas como ha ocurrido de manera consecutiva durante cuatro años. A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya identificó el tipo de cianobacterias que provoca la reacción color turquesa, aún no logran determinar de dónde proviene ese material particulado que genera la coloración del lago. Durante esta última coloración, el marm ha tomado muestras en 12 puntos diferentes del lago y aún no saben si los compuestos generados por las cianobacterias que mueren son dañinos para la salud de los habitantes, por lo que piden abstenerse de consumir agua del Coatepeque. Una de las hipótesis que mantiene el marm se centra en material que ha quedado de erupciones pasadas del volcán de Santa Ana y que son arrasados por las lluvias hasta el lago. Otra hipótesis es que desechos de productos químicos utilizados en las parcelas agrícolas hayan llegado al lago. Sin embargo, el origen de la coloración aún no ha sido descubierta y el marm reconoce que la causa del fenómeno inquieta a los científicos. Estas han sido las noticias más importantes para este día. Soy Ricardo Luna, gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. ¡Suscríbete al canal!